México Global, temporada 1, Norteamérica, Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. México Global, está lleno de talento. El emprendimiento significa cambiar el status quo en cómo hacer las cosas de manera distinta. Ese es nuestro objetivo, captar esa cara de nuestro país. Tenemos presencia prácticamente en todo América, Europa y Asia. Gracias por hacer de nuestro México un país propositivo, de agentes de cambio, disruptivo. Somos más de 125 mil personas en los 19 países en donde operamos. Un México sin fronteras, sin muros ideológicos. Las historias de éxito sí son posibles y son posibles en México. De gente que lucha día a día por ser mejor. Para mí México Global, una visión distinta de México, una imagen que tenemos que empujar todos. De un México en expansión y crecimiento. México Global representa la capacidad de poder ser los líderes en el mercado. Sí se puede. Va a poner a México en la mira como tiene que ser. Y lo lejos que podemos llegar con pasión a nuestras labores productivas. He estado en los cuatro desiertos más grandes del mundo, siendo la primera mexicana en recorrerlos. Sabiendo que el emprendimiento es la fuerza más grande que tiene México. Cuando uno ama lo que hace, la gente se suma a ese deseo, a ese pretexto. Y ese pretexto se vuelve una visión. México Global, temporada 1, Norteamérica. Dirigida por Enrique Olvera Gutiérrez. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. Morelia es una ciudad mexicana. Capital del Estado de Michoacán. Gracias al patrimonio arquitectónico, conservado desde la época colonial, es en esta ciudad de estilo barroco, en donde México Global conoce a Mauritz Montañez, quien con sus aplicaciones móviles ayuda a conservar las lenguas indígenas. Y ha sido galardonado como uno de los innovadores menores de 35 años, quien mantiene relaciones laborales con Europa y Sudamérica, según un importante diario norteamericano. También recibió el premio como una de las startups más innovadoras de América Latina, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido, Mauritz Montañez, por promover la imagen de nuestro país a través de tu talento. Eres un orgullo de nuestro querido México. Soy Mauritz Montañez y esto es México Global. Mauritz Montañez es un michoacano originario de la ciudad de Morelia, Michoacán. Trabaja en la intersección de la cultura y la tecnología para llevar productos de contenido a todo el mundo. Bueno, mis orígenes tienen que ver mucho con esta ciudad, la ciudad de Morelia, Michoacán, en donde nací y crecí. Y bueno, pues esta ciudad, así como México, pues representa a toda mi familia, de la identidad cultural muy fuerte que tengo arraigada a este lugar. Se empezaron a gestar muchos de mis sueños y muchos de mis aspiraciones. Bueno, pues uno de los logros más importantes en mi carrera, sin dudas, es el premio que recibí esta semana por parte del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, como uno de los emprendedores y de los innovadores menores de 35 años más importantes de México. Hemos recibido seis premios internacionales, entre los cuales destaca la empresa más innovadora de América Latina y el Caribe, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Una de las empresas más innovadoras de México también por la Embajada Británica y el UK Trade and Investment. Y bueno, premios que hemos recibido sobre diseño y sobre algunas otras de las aplicaciones que hemos hecho. Empezamos dos egresados del Tecnológico de Morelia, cuando apenas teníamos 23 años. Y bueno, a partir de eso empezamos primero a tratar de romper el mito que fuera de la Ciudad de México no se crea nada. Y bueno, creo que ese fue uno de los primeros éxitos que tuvimos, ser uno de los primeros proveedores de desarrollos de aplicaciones móviles en el país. Y a partir de eso empezamos a desarrollar proyectos con otros lugares de la República. Todo 2011 y 2012 fue un poco eso, trabajar con editoriales, con museos, para el desarrollo de contenido digital interactivo, aprovechando los nuevos soportes digitales, como las tabletas, los teléfonos. Pudimos trabajar una de las aplicaciones más exitosas que tuvimos, que fue la aplicación del poema blanco de Octavio Paz, que alcanzó el top de descargas durante siete meses en la tienda de aplicaciones y que realmente fue el proyecto que nos puso en el mapa. Entonces, ese proyecto nos permitió llevar el proyecto que comenzamos aquí en Morelia a toda la República, pero también poco a poco a otros países, como en Colombia, en Chile, lugares de Latinoamérica. Y también algunos proyectos que empezamos a hacer de manera internacional a partir de 2012, con directores de cine, con creativos de Estados Unidos y de Canadá. Y lo que estamos haciendo ahora es, una vez que somos de las empresas más importantes en el desarrollo de contenido digital a nivel Latinoamérica, pues es llevar nuestra oferta a Europa. Y entonces, a partir de eso empezamos en 2013 a crear una empresa en el Reino Unido a través de la alianza que tuvimos con la Embajada Británica y con sus servicios de UK Trade and Investment y también con London & Partners para establecernos en Tech City, en Londres, para llevar nuestra oferta al mercado británico. Y este año, en 2016, el desarrollo también de nuestro proyecto desde Francia para los mercados francófonos, que pensamos que va a crecer mucho en los próximos años. Entonces, ese ha sido un poco el camino de internacionalización que hemos vivido los últimos cuatro o cinco años. Bueno, como persona, yo creo que soy una persona bastante trabajadora. Realmente, mis proyectos y las cosas que hago desde la empresa son cosas muy importantes para mí y a los cuales le pongo mucha pasión y mucho tiempo le dedico en mi vida. No representa un trabajo, sino más bien representa una oportunidad de cambiar el mundo y de hacerlo mejor para la gente y demostrar que las cosas que hacemos los mexicanos pueden ser de muy buena calidad y pueden ser proyectos de éxito internacional. Tenemos esta idea de que toda la tecnología se crea en Estados Unidos, en Europa, en algunos otros lugares, en Japón, pero realmente la tecnología mexicana puede ser algo de mucho valor que puede tener un peso internacional importante. Yo creo que soy un emprendedor que se atreve a explorar lo desconocido, a hacer apuestas muy grandes a cosas que parecen imposibles. El futuro para crear cosas que no existen, de hacer el mundo mejor. Para mí, México Global representa una visión distinta de México, una imagen que tenemos que empujar todos, que hacer conocer para nosotros mismos, los mexicanos, pero también para el exterior. México representa muchas cosas a nivel turístico para los extranjeros. Muchas personas y cada vez más hay mexicanos que están tratando de cambiar las cosas en todo el país y fuera del país también. Que vale la pena conocer, que vale la pena tomarlos como inspiración para poder decidir cambiar las cosas que hacemos y para poder decidir construir una vida mejor tanto para los mexicanos como para el mundo. Y los mexicanos no estamos atrás de los japoneses, de los alemanes en cuanto al talento. Para mí, México Global representa todos esos ejemplos de la gente que demuestra que es posible. México Global conoce el estudio de Maurits Montañés, en Morelia, Michoacán. Y uno de los trabajos que venimos haciendo el último par de años tiene que ver con la producción de contenido digital para hablantes de lenguas originarias. En ese trabajo hacemos aplicaciones para aprender mixteco, para aprender purépecha, náhuatl, diferentes lenguas. Y lo que queremos hacer con el proyecto que llamamos Kernaya es poder llegar a una audiencia de 20 millones de personas que hablan alguna de estas lenguas en el continente americano. Y bueno, que son más de mil lenguas que existen en el continente americano. Entonces, lo que queremos es producir contenidos en esas lenguas para ese público. Kernaya empezó en 2014 con una aplicación que hicimos junto con el Centro Cultural de España en México para aprender mixteco. La aplicación se llama Vamos a Aprender Mixteco, que tenía que ver con la región de Oaxaca. Y a partir de esa aplicación, cuando la publicamos, pasó algo extraordinario. Fue que alcanzó el top de descargas de las tiendas de aplicaciones en dos días. Es decir, que un poco más de 22 mil personas descargaron esa aplicación. Una aplicación para aprender una lengua indígena. Y a partir de eso, encontramos un mercado bastante interesante de personas que hablan alguna de estas lenguas originarias, pero que además son usuarios activos de internet, que tienen un teléfono o una tableta. El proyecto de Francia arrancó el año pasado. Realmente en Francia trabajamos con una aceleradora que se llama The Bridge, que es parte de un programa nacional en Francia que se llama French Tech. A Viñón, que es donde estamos, es que ahí el programa French Tech especializa diferentes ciudades en Francia. Digamos, en París hay unos ciertos temas, en Bordeaux hay cosas de vinos y tecnología, etc. Y me gusta mucho, sobre todo cuando tenemos un reto nuevo, algo que estamos a punto de construir que nunca nadie ha hecho. Después viene una parte muy dura que es de producción y de realmente hacer las cosas. Ver si hacemos un libro para niños y ver que les encantan los niños y se emocionan con las historias que hacemos, eso me encanta. O si es un producto para alguna comunidad indígena y que realmente se sienten, se lo apropian. Me acuerdo mucho, sobre todo aquí en Morelia, cuando presentamos la aplicación de Vamos a Aprender Purépecha, me tocó ver a alguno de los niños hablantes que les encantaba y se reían de ver palabras que ellos usan porque no estaban acostumbrados a ver su cultura plasmada en entornos digitales. La primera experiencia que tuve de mucho tiempo fuera de México fue en Colombia, en 2014, cuando abrimos nuestra oficina en Bogotá. En el tema de lenguas hubo un proyecto en particular que hicimos con una asociación que se llama Fundalectura. Entonces yo creo que los productos deben de tener una identidad cultural muy fuerte para poder resonar en un mercado específico. Yo creo que esa es una de las lecciones más importantes que hemos aprendido a la hora de llevar nuestros productos, nuestros servicios, nuestros contenidos a todo el mundo. Pues mira, nosotros desde que todo empezó y nos dimos cuenta de la importancia del uso de la tecnología para la cultura, pues nos apasionamos y nos dimos cuenta que tendríamos mucho trabajo y mucha labor por delante. La internacionalización de nuestro trabajo ha sido muy interesante. Estamos haciendo muchas cosas para distintos públicos. Un México global es la oportunidad que tenemos justo ahora en el momento histórico que vivimos para ir a más lugares en el planeta y darnos cuenta que la creatividad, ingenio y calidad de los mexicanos está muy por encima de un propósito, de un discurso. Hola amigos de México Global, estamos aquí en el centro de Morelia todavía y esta es la zona de, como pueden ver, de las Tarascas de Morelia. Estamos aquí también en la calzada de San Diego. Y bueno, este monumento que ven aquí atrás de mí se llama el Acueducto de Morelia, que es uno de los acueductos más importantes del país. Esta zona es muy transitada, sobre todo en las épocas festivas, porque en esta zona de Morelia es donde se organizan muchos eventos. El 12 de diciembre, bueno, aquí en esta calzada se van haciendo las mandas, etcétera, pero también donde se ponen comercios para que la gente venga a cenar, etcétera. Esta es de mis zonas favoritas en Morelia, porque es una zona que siempre es muy tranquila, muy bonita para caminar, para venir a platicar, para tomar un café. En esta zona también hay restaurantes de mis restaurantes favoritos en Morelia. Morelia, una de las ciudades turísticas más importantes de México, por la arquitectura colonial que tenemos, por las actividades culturales, por el Festival de Cine de Morelia, por el Festival de Órgano. Sí, la ciudad de Morelia es muy famosa por este tipo de piedra que se llama Cantera Rosa. Es uno de los símbolos importantes, por ejemplo, de la Catedral de Morelia, que está toda en esta piedra rosa. Y creo que eso en su conjunto le da una belleza bastante importante. Una de las ciudades que se construyeron para las familias ricas que venían a pasar los fines de semana desde la Ciudad de México, las familias españolas ricas. Respecto a la Ciudad de México, por ejemplo, hay cosas que son más baratas que en la Ciudad de México, por ejemplo, la renta es mucho, digamos, la mitad de lo que cuesta en la Ciudad de México. No son las ciudades más baratas del país, pero ciertamente no es tampoco de las más caras. Entonces yo creo que estamos en la media nacional. México Global conoce la rica gastronomía michoacana de la mano de Maurits Montañés. Bueno, una de las cosas que más me gusta hacer es comer, ir a los mercados, ir a conseguir ingredientes, inventar algo en casa. En Michoacán en general hay mucha comida típica, desde las carnitas que son muy famosas, también hay mucha comida como las corundas, como los uchepos y distintas preparaciones y guisos que son muy típicos, como las sopas que también hay en la sopa tarasca que hay en Pátzcuaro o el churipo que también venden por allá. Y bueno, en este lugar donde estamos, sobre todo venden un nuevo tipo de cocina que me gusta mucho que se llama cocina de autor michoacana. Tratar de crear nuevos platos a partir de recetas y de ingredientes tradicionales de la cocina michoacana, pero con un toque de vanguardia. Las gorditas michoacanas son muy conocidas en todo México, principalmente porque son muy ricas, pero yo creo que tiene que ver mucho con el estilo de maíz que se produce en la región. Y bueno, no solo son las gorditas, sino son los tacos y el tipo de tortilla que usamos, los tamales, etcétera, que es una variedad de maíz blanco que se utiliza mucho en la región y eso le da un sabor muy distintivo a todas las preparaciones que se hacen con maíz, desde el pozole que se hace en Michoacán hasta diferentes variedades de tacos y de corundas y de gorditas también. Me encanta el Caribe mexicano, me encanta la región de Cozumel, de Cancún, de Tulum. Esa región me gusta muchísimo. Para el sureste mexicano me fascina estar por allá, los colores del mar. De hecho, mis colores favoritos es el azul turquesa, el azul Cozumel, el azul Playa del Carmen. Y bueno, cada que estoy por allá me siento como en casa, me siento muy conectado con la naturaleza. Y bueno, así como hay gente que le encanta la montaña, a mí me encanta estar en el mar. Bueno, el mezcal es todo un tema ahora en Michoacán, sobre todo porque ha habido mucha producción y muchas marcas distintas que han surgido. Bueno, a partir de que se obtuvo la denominación de origen en Michoacán, desde siempre se ha producido, pero ahora se ha hecho muy popular y mucha gente lo consume. Me atrevería a decir que es una de las bebidas que más se consumen en Michoacán, además de la cerveza. Y bueno, hay unos mezcales deliciosos en esta región que se producen aquí muy cerca en Morelia, pero también en otros lugares como cerca de Pátzcuar, etc. Yo he tenido la fortuna de crecer en una familia de cocineros. Y bueno, hay muchos sabores que asocio yo con la infancia, que asocio yo con los momentos más felices de mi vida. Y bueno, cada que estoy en el extranjero, obviamente la cocina mexicana es lo que más extraño, ¿no? Bueno, obviamente la familia y la gente, pero una de las cosas de mi cultura es la comida, ¿no? Y bueno, la relación que tengo con el picante, la relación que tengo con los sabores fuertes, con las especias, con los mezcales y con todas esas cosas. Y una idea como un poco estereotipada en algunos lugares es que la comida mexicana es muy picosa y bueno, tienden a definirla en función de los ingredientes regionales. Por ejemplo, en Colombia tienden a definirla en base a los picantes que existen, pero también en base a muchas importaciones de la comida mexicana que no es totalmente auténtica, sino que son variantes que ciertos emprendedores gastronómicos hacen para poderlos introducir en esos países. Y bueno, hay mucha idea estereotipada de lo que es la comida mexicana. Muy poca gente se imagina la variedad de comida que tenemos en todo el país. Refranes ahorita no se me viene uno a la mente, pero modismos tenemos bastantes. En Michoacán se utiliza mucho el pues, pues para esto, pues para otro. Hay muchas muletillas que se usan para eso. Y una frase que nos burlamos mucho en la oficina de la gente que es bien de Morelia es el ocupar, que es la palabra que se utiliza aquí para necesitar. Entonces en lugar de decir necesito un plumón, ocupo un plumón. Entonces eso es como muy de aquí y es muy cotidiano, pero bueno, también suena muy chistoso para la gente que no es de Michoacán. Entonces creo que es una bonita expresión. México Global recorre en el auto de Maurits Montañés, Morelia, Michoacán. Pues fíjate que en Morelia muchas cosas giran en torno al centro de la ciudad. Bueno, obviamente aquí están muchas de las autoridades, está la catedral, hay muchas iglesias, entonces toda la actividad religiosa gira aquí. Y también hay muchas escuelas, muchas universidades, por lo que mucha de la actividad gira alrededor de los estudiantes, de escuelas. Sí, el domingo es especial porque, bueno, obviamente hay mucha actividad religiosa y alrededor de eso creo que, bueno, aunque la gente de repente no venga a esas cosas, ha sido la razón por la que hay muchas actividades y muchos mercados y muchas cosas que se abren solo el domingo. Y este domingo en particular hay una actividad en el centro de la ciudad, que por esto ya en el fondo está cerrado, entonces hay que dar la vuelta, donde va a haber un concierto. Bueno, Michoacán en general tiene varias personas y personalidades que han destacado mucho en el estado, fuera del estado y también internacionalmente, como en el arte, en la escultura, los marines. Uno de los centros bien interesantes que están justo dentro de la Casa de Cultura que me gustan mucho. Se llama el Centro Mexicano para la Música, que da formación para músicos y para muchas cosas del estudio del sonido. Y es bastante famoso y bastante reconocido a nivel nacional. Y, bueno, Rodrigo Sigal, que es el director, pues es muy buen amigo de nosotros. Hicimos digitales para Conaculta, el animalario universal. Tiene los animales normales, ¿no? El elefante, el tigre y cosas así. Pero lo interesante es que les puedes cambiar la cabeza, ¿no? Entonces, en lugar de ser un elefante y le cambias la cabeza a pez, se llama carfante, ¿no? Y entonces es bien interesante. Entonces, esa aplicación es bien bonita porque creas animales nuevos. Y de hecho, las combinaciones posibles de animales son 4.096. Conocemos a la familia de Mauriz Montañez en Morelia, Michoacán. Pues lo queremos felicitar como familia. Ha sido muy difícil y muy complicado para él, pero pues desde aquí le mandamos una gran felicitación. Bueno, yo soy profesor y toda mi vida he trabajado con estudiantes. He trabajado con estudiantes de educación básica y con estudiantes de posgrado. Yo siempre les infundo a todos ellos y a mi hijo en lo particular que siempre hay que ser mejores, que hay que conseguir los sueños que uno persigue. Entonces, yo creo que la globalidad pues es nuestra realidad. Y qué bueno que así sea porque el mundo no es aislado. Tenemos que interconectarnos con todos los demás y desarrollar una mejor humanidad. Quiero decirle que es un muchacho muy emprendedor, muy trabajador, y que le ha echado muchas ganas a lo que es la empresa. Siempre nos gustaban mucho las caricaturas, los videojuegos. Principalmente, bueno, que disfrute lo que está haciendo. Yo lo sé que lo disfruta. Para él no hay imposibles. O sea, me acuerdo mucho desde que estaba chico, el gusto por las computadoras se le dio a partir de que nosotros lo llevábamos al Club de Ciencias en nuestros lugares de trabajo. Pues también nosotros tratamos a nuestros hijos de inculcarles el gusto por la música, por la historia, por el deporte y también por los idiomas. Y me acuerdo mucho porque Mauri, desde muy pequeño, tenía muchísima facilidad para el idioma inglés. Como madre, ¿qué les puedo decir? Lo mejor siempre. Me encontré con Mauri, no solamente profesionalmente, como él no es un diseñador de formación primera, pero es un diseñador nato. Es una gente que siempre está pensando cómo hacer que el diseño y lo que se produce tenga un impacto. Me congratulo de ser su socia, de ser su amiga y de trabajar con él todos los días. México Global llega a las Tarascas, en Morelia, Michoacán. Las cosas buenas de Morelia, bueno, por supuesto que tendría que empezar con la gente, con las personas que son muy cercanas, muy amables, muy familiares. Han construido esta hermosa ciudad. También la ciudad es muy bonita, es muy colonial. Es una ciudad muy cultural, mucha arquitectura, barroca sobre todo, pero que es uno de los principales destinos turísticos, no playas. Pues una cosa que me gusta compartir mucho, sobre todo con la gente de Morelia, es que es muy importante salir de Morelia para darse cuenta de las cosas que existen en el país y en el mundo. Yo creo que como morelianos tenemos esa tendencia a arraigarnos mucho esta ciudad, bueno, obviamente porque es muy bonita y porque tenemos prácticamente todo lo que necesitamos. A través de los libros, a través de los museos y a través de los viajes, esa genera distintas ideas a lo que tienes en la cabeza y lo que te provee la ciudad, que a veces puede ser limitado para llegar a hacer cosas globales. México Global se despide de Morelia, Michoacán, con el placer enorme de haber conocido a Maurits Montañez. Gracias por ser parte de un México que transforma y aporta, de ese México con rostro de triunfo y emprendimiento. Respecto a mi filosofía de vida y a mi filosofía de trabajo, tiene que ver mucho la intersección de la cultura y de la tecnología, fusionar esos dos mundos, porque por un lado creo que la cultura contribuye al desarrollo de las naciones, de los países, contribuye a enriquecer la vida de las personas, porque para nosotros no nada más es un crecimiento económico, sino también un crecimiento social y cultural al que tenemos que aspirar, porque si solo fuera crecimiento económico, sería un crecimiento sin alma. Entonces por eso apostar a la cultura, para el desarrollo de México. Y por otro lado, fusionar los temas de tecnología, porque la tecnología permite llegar a mucha gente y permite crear soluciones, productos y servicios que pueden escalar a millones de personas. A corto plazo, bueno, si a corto plazo lo decimos los próximos 24 meses, los próximos dos años, yo creo que va a ser una etapa de crecimiento personal muy importante en cuanto a la internacionalización y en cuanto a mis habilidades como emprendedor. Es muy difícil contestar la pregunta porque el mundo cambia muy rápido todo el tiempo, pero me gustaría poder hacer una contribución importante, no solo para México, sino para el mundo. Y creo que en los próximos 10, 15 años yo estaré buscando hacer contribuciones que puedan cambiar el destino de la humanidad y hacer este mundo un lugar mejor. Simplemente quiero agradecerles a todos, a ti televidente que tomaste el tiempo de verlo, de conocer un poco mi historia, mi gente, mi equipo de trabajo, el lugar de donde vengo. Y yo creo que lo más importante es identificarnos como mexicanos y darnos cuenta que podemos hacer cosas distintas y darnos cuenta que podemos triunfar no solo en México, sino en el extranjero. Entonces, espero que sirva un poco de inspiración y sirva un poco de material para que puedan, los proyectos que tienes o las ideas que tienes los puedas materializar en proyectos, en productos y en cosas, en una empresa o en una iniciativa, ya sea social o sea lucrativa, que pueda hacer este lugar un país mejor. Entonces, espero que esto haya servido para eso. Si te gustaría contactarme o lo que sea, estoy a tu disposición. Hombre, pues nada, agradecerles todo lo que han hecho por mí todo este tiempo. Muchas gracias por este espacio, por este esfuerzo y por este día tan arduo de trabajo. Les agradezco mucho el tiempo y la dedicación que pusieron en esta edición y espero que no sea el único proyecto que hagamos juntos. Muchas gracias. México Global, temporada 1. Norteamérica. Norteamérica. Norteamérica.